Este espacio es auspiciado por Print Graphic, Ramón Franco 4281, Remedios de Escalada. Daft Drink, delivery de bebidas. Para comenzar la noche más divertida, pensamos en vos y tus amigos. Envío a domicilio y sin cargo. Viernes, sábados y vísperas de feriados de 22 a 03. Daft Drink, comunicate al 156-444-6642 o al 155-713-2312. Autoservicio Buya Hermanos, atendido por sus dueños. En sus dos direcciones. General Arias 3315, teléfono 4289-2500. Y Villa de Luján 2867, teléfono 4249-5668. Pizzería, roticería, heladería, Los Nietos. Atendida por sus dueños. Avenida Luján 2777, Lanús Este. Delivery sin cargo, 4249-5332. Muy bien, segundo bloque aquí en Código Banfield. ¿Tenemos mensajes? Sí, la gente está llamando. Llamó Sabrina. Quería saber, mirá, justo lo que íbamos a decir en este bloque. Si se va a quedar en Laucha y Arbiti. Y mandarle un saludo especial a mi hijo Santiago. Santiago, un saludo y un beso de parte de los integrantes de Código Banfield. Información fresquita. Laucha se queda en Banfield. Confirmadísimo que se queda. Y confirmado que se queda Walter Arbiti. Se va a quedar Arbiti. El técnico se lo pidió al presidente. Le dijo que es muy importante en el plantel. ¿Ah, sí? Sí, sí. Hoy, ¿eh? Se ha pedido expreso el técnico. Por eso te digo que es información fresquita. A ver, resaltás el hoy. Hoy. Porque Arbiti estaba también en medio de una negociación que Banfield iba a hacer por un jugador para que llegue a Banfield. ¿Era el plan canje? Era un canje, exactamente. Sí, bueno, por esta medida, bueno, por estos tiempos que corren también en el fútbol argentino y el tema de las crisis que están teniendo muchos clubes de ellos económicamente hablando. Bueno, se estuvo hablando y dando mucho este tema de los cambios, ¿no? De mano a mano con algún jugador y poner alguna diferencia de acuerdo a la condición que tenga ese jugador. Hoy sí lo podemos decir que Arbiti iba a ir a Estudiantes de la Plata. Sí. Iba a venir Moreno y Fabianessi y a Banfield iban a quedar 500 mil dólares. Exactamente. No se dio la operación por X motivo. Bueno, el Laucha tampoco entra en ninguna negociación. Por eso es que hace apenas una horita atrás estaba reunido el representante de Pablo Santillo con los dirigentes de Racing porque aparentemente va a ir a préstamo. Así que Pablito va a atajar en Racing la próxima temporada. Esperemos, ¿no? Una linda posibilidad si se le da a Santillo para lograr lo que tanto quiere, ¿no? De lo que fue a buscar a Ecuador y que lo consiguió en su momento. Después, bueno, no le respetaron el lugar que había conseguido. Pero, bueno, es lo que viene pidiendo hace mucho, ¿no? Acá en Banfield, con un Luquetti en estas condiciones, es muy difícil que Santillo y otros chicos que vienen abajo puedan tener la posibilidad por el nivel, por lo que representa Luquetti y por lo que está haciendo. Así que, bueno, si se le llega a dar la oportunidad a Santillo, va a ser para que logre esa continuidad que tanto quiere. Claro. El día domingo que presenciamos el partido frente al Docibi, en los dos arcos estaban los dos arqueros que le interesan a Caruso Lombardi. Estaba Santillo por un lado y estaba Campodónico, el arquero de Aldocibi, por el otro. Exactamente. Bien Campodónico. Sí, atajó muy bien, la verdad que muy bien. A mí me encantó James. ¿Te gustó James? James Rodríguez, me encantó. ¿Por qué no lo vemos en acción entonces? A James, a Campodónico, porque vamos a mostrar las imágenes del partido que jugaron los titulares y los suplentes. En el partido titular, Banfield ganó 1 a 0, con gol justamente de James Rodríguez, que es lo que estamos viendo ahora. Imágenes exclusivas, ¿eh? Imágenes exclusivas. Imágenes exclusivas del código Banfield Televisión. Exactamente. Imágenes del domingo, el partido que Banfield ganó, como decíamos, 1 a 0, con gol de James. Ya no estaba la niebla, el día estaba lindo para jugar. Y ahí fue Banfield a copar el complejo Apán, que también estaba rodeado por él. Mirá, mirá, esa imagen, ahí está Nilo Carretero, que pasó a jugar en Aldo Sibio. En Aldo Sibio, por ejemplo. Nilo Carretero, sí, que estaba jugando y bueno. Y el legendario Tomatito Pé. Tomatito Pé, que jugador Tomatito. Que se comió algunos insultos, porque le entró bastante fuerte a Sebastián Fernández en una jugada. Sí, sí. Y la gente, bueno, entraron ahí en una trifulca medio extraña. Sí, le soltaron un poquito, el jugador reaccionó, vinieron los jugadores de Banfield a calmarlo también. Ahí va Carretero. Salvo Silva paró también lo que hubiera sido algo peor, pero bueno, muy caliente estaba Tomatito, que bueno, se sintió agredido por la gente cuando protestó por una entrada muy dura a Seba Fernández. Hablando con James después del partido, se siente muy cómodo jugando con Walter Arviti. Sí, 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 sí. Pero se siente muy cómodo jugando los dos por izquierda. O sea, uno de doble cinco por izquierda y él por izquierda es la dupla que más le gusta. Bueno, es una gran posibilidad, ¿no? Que se le da ahora a James teniendo más minutos, pero también de a poco, ¿no? Porque no es cuestión de tirarlo a la cancha cuando es un jugador joven todavía. Y bueno, tiene mucho para dar. Sí, seguramente ahora se le está abriendo la chance y la posibilidad, por la falta de Santiago Raimonda, puede ocupar el carril izquierdo y seguramente, bueno, está demostrando. Ya está empezando a demostrar todas sus condiciones en estos partidos y cada vez logra convencer un poquito más a Julio Falsini como para que le dé la chance de entrada y que pueda jugar desde el arranque al primer partido. El que estuvo flojo en el partido fue el uruguayo Santiago... no, sí, sí, Santiago Silva. Sí, sí, Santiago Silva. Si bien las corrió todas, las peleó todas, ahí está el gol de James, mirá. ¿Una combinación con Walter Arbiti? Sí. Un toque, lo midió el arquero, se la tocó, un golazo, la verdad que... Sí, no pateó fuerte, no pateó al bulto, eligió patear despacio con la cara interna de la pierna derecha y a colocar más que nada por abajo, inatajable, terminó siendo el tiro para Campodónico, que después tuvo grandes intervenciones y le sacó lo que hubiera sido también la mayor diferencia para Banfield, que estuvo cerca de convertir en algunas oportunidades más.